Estás aburrido de mí Está claro que ya Soy muy poco en tu vida Amor, digamos la verdad Lo que tuve sin mí Ya no te inspira Estás aburrido de mí Y no hay nada que hacer Así que no lo intentes Amor ¿Cómo voy a aceptar Que tú pidas en ti Lo que no sientes? Oye, no temas No te voy a hacer señas Y a cortarte las venas No faltaba más Oye, no sufres Quizás Amor Oye, no sufras Porque no vale la pena No hay ningún problema Y nunca lo habrá Oye, no sufres Oye, no sufras Gracias.